Si, otra vez estuve mucho tiempo sin hacer video de verdad, bueno, lo siento, no tengo una excusa realmente, pero es que pasaron muchas cosas últimamente en mi vida, se ve más lejos me empezaron a gustar franquicias que ya me gustaban antes, tipo JoJo's, Ace Atorni, o sea, no soy realmente un gran fan de Isatorni, o sea, digo, tengo los juegos como tengo acá el primer Isatorni, tengo el Apollo Justice, tengo el Phoenix Wright con el profesor Layton, tengo esta traducción de Great Isatorni, o sea, sí, me gusta la franquicia, pero no soy tan fan, o sea, realmente no es que sea fan de Isatorni, no me gusta tanto la franquicia está buena, pero no me parece tampoco la franquicia, siento que hay mejores juegos, no estoy para nada obsesionado con esta franquicia, ni tampoco es mi novia visual favorita, ni nada. Pero tampoco crean que no es que no hayan tenido ganas, de hecho, a veces sí tenía ganas de hacer un video, pero mis tiempos no son lo mejor, pero bueno, esperemos que en este año pueda hacer más videos, este video de hecho lo tenía preparado desde diciembre, riendo que podría acabarlo, pero estamos a finales de febrero y hasta ahora lo estoy grabando, es gracioso, creo que este video va a salir hasta mayo. Entre esas cosas que bueno, empecé a hacer, una de ellas era acabar el Pixel Mario 64, el juego lo había dejado sin tocar desde marzo del año pasado, y pues me acordé que el sistema deficiente online de Nintendo dura anual, así que ni modo, tuve que acabarlo en el plazo de un mes, pero mientras lo jugaba, no me lo esperaba tan bueno, hablo en serio, el juego me pareció increíble, casi el nivel de Superstar Saga, y no estoy siguiera exagerando, pero ¿por qué el juego es tan bueno? Pues por eso hice este video, pónganse cómodos, porque hablaremos del primer título de esta saga, Hyper Mario. Por cierto, quería ponerle otro título al video, pero me di cuenta de la existencia de este video, y si no es tan semejante, es mera coincidencia, ya que no lo he visto. Bueno, ¡empecemos! Así que primero vayamos a dar algo de información de este juego. En Japón a este juego se llamó Mario Story, aludiendo a que es un tipo de historia infantil, un cuento infantil en un librito, y el juego es un tipo de secuela espiritual de Mario RPG, ya saben, el juego de Geno. Salió para la Nintendo 64 en el año 2000 para Japón y 2001 en el resto del mundo, y en 2007 salió en la consola virtual de Wii, que eventualmente saldrá en la Wii U, para salir 14 o 15 años después en el deficiente servicio online de Nintendo. Al ser un sucesor de Mario RPG, este man tiene varias cosas de ese anterior juego, como el que Mario usa un martillo o los comandos de acción, siendo ambas mecánicas de combate, pero también tienen diferencias respecto al juego anterior, principalmente los mapas. En Mario RPG todo tenía una vista isométrica que simulaba un efecto 3D, y es que como la Nintendo 64 podía ser entornos 3D con sprites, los desarrolladores tuvieron la increíble, indescriptible, inefable, inmaculada, bueno, hicieron que los personajes fueran sprites, dando al juego una esencia muy única, y así formando su propia identidad en estética. O eso creo, no sé, no soy un crítico profesional, yo soy un wey que habla de un juego que jugó en agosto de 2021. Ahora creo que podemos hablar de las mecánicas heredas de su predecesor. Primero, el Mario con martillo de madera. En el juego anterior este era para pelear contra enemigos con espinas y ciertamente en ingenioso. En principio aquí sirve para lo mismo, pero le añadió mejoras, como el poder usarlo en el Overworld para destruir bloques gigantes o hacerle un Fear Strike a los enemigos. Bueno, el término Fear Strike se refiere al poder iniciar un combate atacando al enemigo antes de que este haga algo atacándolo en el mapa, lo que la verdad me gusta. Dañade facilidades al juego, ya que no solo se puede hacer Fear Strike con el martillo, también con el salto, que es una de las acciones básicas. Y a todo esto podemos hablar del combate, aunque solo en lo básico. Como dije anteriormente, este juego heredó mecanicas de combate de su predecesor. Dos acciones de base, salto o martillo, también puedes usar objetos de distintos tipos, ya sea curativos de apoyo o de daño, pero no solo eso. Hay un día en el que puedes esquivar ataques enemigos, saltando, conocer su turno o usando el martillo. Lo mejor es que casi todos los enemigos tienen patrones propios, lo que personalmente me encanta, ya que le añade también bastante variedad. Este elemento seguro le suene porque se repetiría para la saga Mario y Luigi. Sé que es un aburrido que las únicas acciones de daño sean solo esperar a que la batalla prosiga sin hacer nada, pero tranquilos, que como una hora más adelante en el juego, te dan un objeto clave que te permite hacer los comandos de acción en batalla, como en Mario RPG más o menos. Y es que antes de atacar puedes usar un botón para hacer un ataque aún más fuerte, y eso también me gusta mucho. Pero hay algo con todo esto que es la mecánica principal en el juego. Miren, en los RPG prácticamente siempre hay ataques especiales, pero gastan puntos especiales. Aquí hay algo así, pero tienen algo que lo hace único y especial. Es una mecánica que personalmente no he visto nada parecido a otros RPGs. Y es que no solo hay una estadística relacionada a los ataques especiales, hay dos. En este juego tenemos la estadística de punto que nos sobran y que tenemos disponibles, llamado Flower Point. Pero también tenemos el llamado Batch Point. Y es que este juego tiene una increíble mecánica, las medallas. Estas se obtienen, ya sea la tienda de medallas en el mapa o intercambiándolas con el monguita este del monte de las estrellas que lo intercambia por estos trozos de estrella que se obtienen en el mapa principalmente en el suelo. Y como tal, estos son los movimientos que usas y son por lo general de salto o martillo, que dan efectos como de mejora de daño, transferir algún efecto al enemigo como mareo o sueño, poder atacar a otros tipos de enemigos pudiendo por ejemplo saltar sobre enemigos picudos o atacar en el aire con un martillo, o atacar a más enemigos en un turno. Pero no solo hay medallas de este tipo, también hay de ese tipo de soporte como algunas que suben daño en general, que dan efectos a Mario como la electrificación, usar más objetos a la vez o que recibas más monedas, e incluso hay medallas que sirven fuera de combate, como las que aumentan la distancia de giro. Claro, esto es una genial, pero tiene una limitación que las balancea muy bien. Y es que dependiendo del número de batch points que se tengan, ya que cada medalla tiene un número de batch points establecidos, dependiendo de lo fuerte de su efecto, por lo que no podrás usar todos a la vez. Y aparte de eso, las de ataque directo gastan flower points dependiendo de sus efectos. Por eso digo que está tan bien balanceada, te hace pensar que quién le debe usar, si usar una potente que gaste todos los puntos o una de support y una más débil que gaste en lo mínimo. Es algo que lo hace bastante único y distinto a otros RPGs. Y probablemente ahora te preguntes, pero César Sebastián, ¿cómo tienes batch points y flower points? Bueno, ciudadano promedio, eso es muy sencillo, subiendo de nivel, obvio, como cualquier otro RPG de este estilo. Aunque la mecánica de subir de nivel también se merece su propio paréntesis. En este juego se sube de nivel casi en star points, pero se sabe que es un star point. Silencio y déjame explicarlo. Los star points son la experiencia, los enemigos sueltan cierta cantidad de star points dependiendo de qué tan alto sea el nivel de Mario para ese punto, algo que creo que está muy bien balanceado, pero solo al inicio. Aunque esta mecánica de experiencia es muy original, no es eso yo, pero siento que mientras más progresas mucha, pero mucho menos una experiencia obtienes, lo que hace que ya Farmer sea demasiado tedioso. Y eso te lo hizo un fan de Modern 3. Eso es casi como que lo único que no me gusta del juego, pero es muy molesto. De todas formas puedo decir sin duda que estas dos mecánicas son lo que hacen único a este juego. Son increíbles y excelentes y hacen que se diferencie de otros juegos de ese estilo, incluso de su misma franquicia de Super Mario. Pero aparte de esas mecánicas, hay otra cosa muy especial a mencionar, y es que Mario no anda solo por todo el juego, sino que tiene compañeros. Muy bien, entonces, al tener otros personajes además del protagonista, realmente no es nada nuevo, pero, adivinaron, la forma en la que está en el juego es algo también muy original, creo. Bueno, a lo largo de lo que avanzas, se tendrán distintos compañeros que son, de hecho, enemigos clásicos de Mario. Por lo general, uno por capítulo, cada uno de estos tiene una habilidad especial y éstas también se ejecutan por comandos de acción. Y aquí también hay algo que me encanta de este juego, ningún compañero se vuelve completamente inútil mientras más progresas. Esto gracias a que pueden también tener más habilidades, gracias a los bloques de habilidades parciados por todo el mapa, pudiendo los compañeros subir hasta dos veces de nivel. Pero no se preocupen, hay dos, bloques vacíos para cada compañero, o sea, C16. Y se puede elegir cuál subir. Aparte de su uso en combate, los compañeros también se pueden usar en el mapa, algunos teniendo un uso más circunstancial para acceder a ciertos lugares, pero otros haciendo más ayuda para obtener un Fear Strike. Y estas serían las principales mecánicas de combate y mapa. Ahora hablemos, como tal, del mapa en sí. Bueno, el mapa del juego se divide en varios lugares a los que vas por capítulos. Los más importantes son Pueblo Goomba, donde empieza la aventura, encontramos algún barrio. Pueblo Koopa, donde encontramos a Cooper. La fortaleza Hammer Bros, donde tiene esa bomba siendo esclavizadas. Ah, y también encontramos a Bompet. Desierto seco seco, donde está Park Carry. La mansión y Pueblo Boo, donde encontramos a Bow. La caja de juguetes, donde está Watt. ¿Dónde está Watt? Isla Lava Lava, donde está Sushi. Jeje, este pescado se llama Sushi. Los Campos Florares, donde está la Kilester. La zona de hielo, con Club Penguin, donde está la última estrella. El refugio estelar de Adeveras. El cáncer de Bowser y, por supuesto, el lugar más importante del juego. ¡La ciudad Toad! Este es el tipo de nivel base, donde puedes ir a partir de aquí a las demás localizaciones previamente dichas. Pero además puedes comprar objetos, hacer pequeñas misiones e incluso con el mago brujo este pagará 10 pesos y te dirá lo que deberás hacer. Que es muy útil, pero si es tu primera vez jugándolo. El objetivo principal de este juego es el de rescatar a los espíritus estelares capturados por Bowser. En cada capítulo rescatamos una en distintas secciones del mapa y cada una tiene distintos efectos en combate. ¡Sí, más mecánicas! Y como no recuerdo los nombres en español, los llamaré en inglés. Primero rescatamos a el alistar, que nos recupera 5 puntos de salud y flor. Luego mam... Luego mamá... ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre, ¿ok? ¡Ese es el oscuro! Que duerme un enemigo. Escolar, que daña 7 de vida a todos los enemigos. Muscular, que baja el ataque enemigo 3 puntos. Miestar, que cura a Mario con 20 de vida. Clevar, que los inmoviliza. Calmar, que es un insta-kill. Y al obtenerlos todos juntos obtenemos al rayo láser con el que podremos atacar al Bowser. Ahora, ¿cómo es que Bowser se hizo tan fuerte? Bueno, resulta que robó la varita estelar del refugio estelar. Que no es nada más y nada menos que la varita estelar de Kirby. Al menos en diseño. Y le permite tener cualquier deseo. Y como Bowser es muy inteligente, la usa para volverse invencible y así Mario no lo podrá atacar. Y creo que ahora es muy momento de hablar de los bosses. Me enfocaré más en los de los capítulos y alguno que otro valga la pena hablar. El primero es el mismo Bowser que se nos enseña aquí la mecánica de salto y ataque. Y pues ¿cómo se controla esto? Eventualmente se vuelve invencible y perdemos de forma obligatoria. Tras caer en la aldea Goomba y conseguir el martillo, nos enfrentamos al final de este prólogo al rey Goomba, que es un jefe muy sencillo. Aunque también deberás enfrentarte a los combos de colores. Así que es recomendable usar objetos como la flor o el Poe. En el primer capítulo nos enfrentamos a un Bowser completamente real. No es una maqueta. No, no se crean. Es Bowser. 100%. Para nada. ¡Pero qué sorpresa! ¡Eran las tortugas ninja! En fin, les puedo decir que aunque son cuatro pupas con skin diferente, esta es de las mejores batallas en el juego. Y no exagero. Me parece un boss super disfrutable con un temazo divino. Esta batalla se gana fácilmente con un bloque Bow. Pero aún así sigue siendo muy disfrutable. Y el siguiente boss del capítulo es... ¡Ugh! Un tatu... ¡Ugh! Un... Es... ¡Ugh! Tutankupón. De este solo diré que es quizás... quizás ser más aburrido de todo el juego. Solo tánganlo con el tiro de martillo y algo más. Así y cuidado con... Y cuidado con el chomp chomp. Después del boss del capítulo 4, Tuvabluba se me hizo interesante. Te lo venden como invencible y de hecho lo es. No lo puedes hacer ningún daño. Pero la gracia no está en saltarle a ver si un milagro ocurre. Está en ir a su castillo, robar una llave, escapar de él, abrir este remolino que por alguna razón no puedes destruir con el martillo, pero vale. Y aquí, y ahí, enfrentarte a su núcleo que es el verdadero jefe. Y de hecho de aquí... Y de hecho de aquí sale ese tema... Ese tema que seguro lo habrán escuchado alguna vez. En el capítulo de Caja de Juguetes es la batalla del general Gai, que es otra de mis favoritas. Está chistosa, es divertida y tiene un temazo. Y cuando conseguimos al pez, nos enfrentamos en el volcán a fuego piraño. Una batalla bastante corta, sencilla. Ah, es verdad. Bueno, no es tan corta ni sencilla. Pero me gusta, aunque se basa en sobre explotar al pez. Y sí, deben ponerle aquí la habilidad. Se vuelve mucho más fácil la pelea. Y usar ataques que ataquen Varga de Redundancia en todo el área y que no hagan contacto directo. Luego en el campo floral encontramos a Hop-Pop, que honestamente no entendí la pelea, solo le pegaba y usaba la Killester para sus ataques. Creo que sacaba hijos y los usaba para atacar y curarse, y la mejor forma de evitarlo es usar la Killester. Pero bueno. En el mundo de los Club Pingüí encontramos al Rey Helado, que es... buena pelea, me gusta. Muy digna para el final. Les recomiendo usar a Paracarrie o al pez que atacan en toda la pantalla y prepárense, porque la batalla dura lo suyo. Ya para terminar el video voy a hablar del jefe final, pero antes... voy a hablar del jefe que creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo que es el más molesto. No es el peor, solo molesto. Hablo claro de Trupa Junior. Que bueno, es un personaje que sale muy temprano en el juego, pero que eventualmente sale en casi todos los capítulos con un nuevo truco. Y es gracioso, porque teóricamente, de lo más difíciles, ya que varía. Por ejemplo, con más defensa, con una espina en la cabeza para hacer imposible saltar en su cabeza. Casi. O que se convierta en mago brujo y hace un daño considerable. O este en el que es inmortal, a menos de que tengas suerte y tengas el martillo inlanzable. Y es chistoso porque eso me pasó a mí. En fin, ¿por qué es jodeado? Es simple. Al final del juego, en la fortaleza de Bausa, encontramos a unos viejos conocidos, las Tortugas Ninja. Y dicen que vienen con nuevas tácticas y entonces... este, no sé cómo llamarlo. Los interrumpe, les hace insta-kill y tenemos un enfrentamiento contra él. Mi reacción ante dicha información. Esto nos quiere entender tres posibilidades. Los desarrolladores iban a hacerlo, pero el tiempo de desarrollo no les dejó. Y se descalentaron por usar un refrito. Quizás no se les ocurrió cómo hacerlo mejor. O se quisieran hacerlos chistosos. Y ya. Y seguramente esta es la verdadera respuesta. Aparte del Koopa Junior, les quiero hablar también de un jefe secreto del juego, el maestro y sus discípulos. Los discípulos no son nada impresionantes, a decir verdad. Lo que sí lo es, es un maestro en full power Super Saiyan de quinto grado Reiki Mach 5 Basis Dash Omega Level Year 5. Por favor, nervenlo, que está muy roto. Pero en serio, recomiendan enfrentarlo un poco antes de Bowser. Y por favor, usen la medida de Shock, que hace que Mario le haga daño a quien lo toque. Es muy útil, ya que es daño bastante gratuito. También usen a Gumbario con su carga de multibonk. Es un daño bestial. Esas son mis recomendaciones para la pelea, pero sí, mucha suerte. Bueno, ahora vamos con el acto final del juego. Sé que esto es un juego de Mario, que, bueno, no suelen tener historias tan increíbles, pero si quieren saltarse de sorpresas, bueno, salten a este minuto que ven en pantalla. O si me olvido de hacerlo, vayan al comentario fijado que ahí sí lo pongo. Quizás. Bueno, en fin, tras pasar por el refugio estelario y el castillo de Bowser, es que al fin llegamos al punto más alto del castillo y nos enfrentamos a Bowser con el tema más... increíble que escucharás en la vida. Con un clímax tan bueno, la batalla es como cualquier otra al inicio, hasta que Bowser usa la varita, y es el momento de usar el rey estelar. Sin embargo, no tiene efecto, y bueno, aquí es cuando todo parece perdido. La única forma de rozar a Bowser no funcionó. Sin embargo, la pequeña estrella que ayudó a la princesa en todo el juego muestra que pidiendo deseos bien intencionados, las estrellas pueden aumentar su poder, por lo que el rey estelar mejora, siendo capaz de atraparse a Loftrain, digo, la varita estelar, y la batalla ahora sí empieza. Las únicas recomendaciones que les puedo dar es que, bueno, usen a los compañeros con mejor daño como a Gumbario o al Grugru, que hacen muy buen daño. No usen a Miss Bow por lo que más quieran, ya que, bueno, ni siquiera su ataque especial es capaz de hacerle daño. En fin, tras una complicada, pero muy complicada pelea, por fin, al fin, derrotamos al Bowser. Como conclusión, Paper Mario es un juego excelente, con unas bandas sonoras muy buenas, gráficos únicos y mecánicas que lo diferencian de otros spin-off de Mario, que entendría que no a todos les guste. A mí tampoco me convencen todas las mecánicas, pero hay que admitir que son muy originales. Soy terrible calificando cosas, pero yo creo que podría darle incluso de un 7 a un 8, por ahí. Quizás le quede grande, pero encarecidamente les recomiendo jugarlo. Inicia lento, especialmente porque son bastante cinemáticas, pero a lo largo puedo decirte que vale la pena. Agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen sugerencias o quieren que hable de un juego en específico o franquicia, déjenmelo en los comentarios. Todas mis redes sociales están en la descripción. Bueno, yo fui CsOditis y nos vemos.